En esta preciosa hora de la noche, gloria a Jesús Abrellese la palma, beso, aplaude al Señor Aleluya, dice Dios ¿A dónde puedes ir? ¿Dónde puedes estar? ¿Dónde quieres que tú vayas? Yo loco te inspirar Es mentira, no es verdad, que la vida aquí te da Nada tienes, nada es tuyo, eres polvoa 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 No pienses escapar de la ira del Señor Profecías que se han cumplido, otros por cúmplices Un diluvio no vendrá, tu oro eterno así será Y llevará tu cuerpo y alma si no buscas al Señor Eres polvoa Eres polvoa Eso, lleno Eres polvo y nada más Nada es llena, nada es tuyo Eres polvo y nada es tuyo Eres polvo y nada más ¡Diga! ¡Eso! Eres polvo y nada más Nada es llena, nada es tuyo Eres polvo y nada más Y es su nombre y gracia Así que acuérdate De que hoy estás con vida Mañana no lo sabes Así que procura tu salvación con inteligencia Sí, Señor Amén Gloria a Dios Eres polvo Solo los hermanos descogidos de Jehová están cantando Y ustedes Son pollos los hermanos, dicen los hermanos descogidos Amén Airea conmigo Eres polvo y nada más Eres polvo y nada más Nada tienes Nada tienes Eres polvo Así que en esta vida Nada somos Tengamos, tengamos dinero Tengamos dinero o no tengamos Nada somos Porque del polvo fuimos tomados y al polvo Volveremos Amén Amén Quizás también hasta sin dientes Para atonar esta preciosa alabanza Dice la gran tribulación Y cuajacocla avichamna cantar en esta preciosa hora Y chatallija este mensaje De que el Señor Su venida está en las puertas Y lo cantamos Y lo cantamos con mucha libertad en esta noche Gloria a Jesús Eso Alabia al Señor Los días van pasando Los años van pasando El fin se está acercando Soy orígena 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 ¿Qué ha pasado? Se pregunta ¿Qué ha pasado en el mundo una joven va gritando mamá? ¿Qué ha pasado? Se pregunta 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 ¿Qué ha pasado en el mundo una joven va gritando mamá? Ah, no creo que la gente va gritando mamá ¿Qué ha pasado? Sí, chau, sí, chau, sí, chau! Y el Señor te dice, nació, nació, esta noche viene por tu alma El que ha suertado de quien será, será de Cristo o será de esta tierra Soy un grito, un laberro, soy un oso, mucha gente quiere charlar Te pregunto, te ha pasado en el mundo, una joven, bailando Tu esposo, tu esposo, tu esposo, tu esposo, tu esposo Pero escucha y oiga, a lo mejor alguien grita, alguien grita Cristo vino, Cristo vino, y a su pez, no sé, ya, por Tu aire debiló, tu salida, es la gran tribulación Porque como se mandó, como se arroquen, con trompeta de Dios, el descenderá del cielo No, 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 no Gracias por ver el video.